Tú me preguntas y yo contesto. Entrevistas en el Machalete. De Carlos Farqués, en algunos momentos de pasaje de la entrevista lo han nombrado, cuando fue dirigente, cuando fue alcalde. Es conocido por todos que ustedes fueron muy amigos, muy amigos. Y hoy, ¿cómo está la relación de amistad con Carlos Farqués y con otro personaje que también ha sido muy amigo suyo? ¿Cómo se encuentra su relación de amistad con Carlos Farqués? Este jueves es el 8 de la noche. Y yo quería, ¿la puedes cortar o salte?